La Voz Interior Eilín Kadi 8 de Diciembre ¿Cuántas veces al día eres plenamente consciente de mí? ¿Cuántas veces al día reconoces mi mano en lo que está sucediendo y me das las gracias? Toma tiempo hoy e intenta mantenerte en contacto conmigo todo el tiempo. No te resultará fácil al principio. Pues te descubrirás yéndote por las ramas de la vida. Sin que un solo pensamiento acerca de mí entre en tu conciencia durante largos periodos de tiempo. Al comenzar tendrás que aprender a traer de vuelta toda tu conciencia hacia mí. Y hacer que deje de desperdigarse sin rumbo ni concierto. Pero si continúas haciéndolo, poco a poco, te irás haciendo cada vez más consciente de mí. Aprenderás a vivir, a moverte y a tener tu ser en mí. Y conocerás el significado de nuestra unidad. Que no hay separación. Que yo estoy en ti. Que yo estoy en ti. Y tú estás en mí. Y que somos uno. Con amor universal. Transmitido por Amado Ezaine. Liga Internacional de Líderes. Liga Internacional de Líderes. Liga Internacional de Líderes.